Cuéntale Sin contarle a él Que lo que sentiste Una vez se fue Y ya nada es lo mismo Si en cualquier momento Tú te sientes sola Si el miedo te arropa La oscuridad ahoga Si sientes el frío De sentirte sola Tú no llores Que estaré contigo Y cuéntale Que formas parte De mi piel Te enamoraste sin querer Y ya no puedes Controlar Todo el amor que a mi me das Y que me quieres De verdad Que ya no puedo Evitar Mirarte sin disimular Delante de él Y cuéntale Mírame Ando perdido Buscándote Contándonos Y es que te daré Porque Mis sueños te desean Decídete El tiempo pasa Y el amor también Cada segundo Una hora es Si sigues Si sigues junto a él Si en cualquier momento Tú te sientes sola Si el miedo te arropa La oscuridad ahoga Si sientes el frío De sentirte sola Tú no llores Que estaré contigo Y cuéntale Y cuéntale Que formas parte De mi piel Te enamoraste Sin querer Y ya no puedes Controlar Todo el amor Que a mi me das Y que me quieres De verdad Que ya no puedo Evitar Mirarte Sin disimular Delante de él Y cuéntale Que formas parte De mi piel Te enamoraste Sin querer Y ya no puedes Controlar Todo el amor Que a mi me das Y que me quieres De verdad Que ya no puedo Evitar Mirarte Sin disimular Delante de él Y cuéntale Y cuéntale